Como buen amante de los sex game y las bebidas energizantes siempre me ha interesado de alguna manera el motocross y algunos otros eventos de deportes extremos de este tipo, pero a decir verdad prefiero mirarlos que practicarlos o jugarlos. En esta ocasión tuve chance de jugar la beta de Monster Energy Supercross de Official Video Game 5, la cual me dejó un sabor algo agridulce. De la mano de Milestone, quienes tienen joyas como Hot Wheels Unleashed en su catálogo llega la quinta entrega de Monster Energy Supercross, la cual como dije me dejó con un sabor algo agridulce, ya que esperando que sea por cuestiones de que la versión que probes una beta tiene sus pequeños pecados, o bueno, al menos eso creo. Empezando por el apartado gráfico tuve dos problemas, el primero es que mi equipo es algo limitado como lo he mencionado en otras ocasiones con otros juegos, pero pensando de que no iba a haber tantos elementos en pantalla, el juego lo puse en gráficas medias, y de hecho iba bastante bien, se veía, se escuchaba y la tasa de FPS se mantuvo constante, al menos en la parte del tutorial donde estamos solos en el escenario, pero al momento de entrar a los eventos únicos donde escogemos un piloto y un modelo de moto, y que además compartimos la pista con 22 bots, fue cuando empecé a tener problemas, porque había muchos elementos en la pantalla, y le tuve que bajar los gráficos para evitar tener problemas de que el juego crasheara, pero aún así después de más o menos una hora se crasheó. A pesar de esto creo que en el apartado gráfico y en el sonoro el juego simplemente cumple con los estándares de otras entregas de este mismo estudio. En cuanto a gameplay, como dije al principio tiene algo así como un tutorial, y digo algo así porque en realidad no te da otra explicación más allá de, bueno, aquí tienes el botón con el que rebobinas la acción dentro de la carrera, y con este otro metes el embrague. En este sentido puedo decir que el juego es poco intuitivo para jugadores nuevos, ya que la curva de aprendizaje para manejar de buena manera las motos sí es algo grande, al menos a mí sí me tomó un par de horas agarrarle la onda, ya que debes balancear a tu piloto para evitar caerte de la moto y para dar grandes saltos y para no derraparte en curvas muy pronunciadas. En otros apartados como el sonoro simplemente me fascinó, ya que el soundtrack y las canciones que suenan en las pantallas de carga son exactamente lo que recuerdo escuchar cuando los X Games se iban a comerciales. En cuanto al diseño de los escenarios me hizo algo de ruido, ya que la mayoría de pistas visualmente se ven igual, en el sentido en el que únicamente cambia la forma del circuito de tierra en sí. Como dije siempre he preferido ver este tipo de deportes que practicarlos o jugarlos, pero a decir verdad este título llamó bastante mi atención y creo que puede tener el potencial para convertirse en otra de las joyas de este estudio. Viendo bien su catálogo son expertos en las entregas de este género.